En horas de la mañana se prevé escasa nubosidad en gran parte del país, con algunas áreas nubladas con lluvias o llovinas al sur del lago de Maracaibo, Táchira, Mérida, Este, Falcón, Yaracuy y Miranda, Sucre, del Tamacuro, Amazonas, Bolívar y norte de nuestro Ezequivo, con acumulados pluviométricos entre 3 a 15 litros de agua y máximos de 25 litros al sur del lago de Maracaibo. Durante la tarde y noche continuará predominando la escasa nubosidad en gran parte del país, con algunos incrementos nubosos y lluvias e intensidad variable en zonas al sur del lago de Maracaibo, Los Andes, Falcón, Sucre, Monaga, del Tamacuro, Amazonas, Bolívar y nuestro Ezequivo, con acumulados pluviométricos entre 5 a 20 litros de agua y máximos de 25 litros en del Tamacuro. Situación meteorológica originada por patrón subsidente del viento en la altura, descenso de aire frío y seco que inhibe la formación de nubosidad. Por otra parte, el aporte de mayor humedad por los vientos alicio del noreste sobre las costas venezolanas y las altas temperaturas en el Caribe venezolano y lago de Maracaibo. Favorecen la ocurrencia de lluvias. Las temperaturas extremas, la máxima en horas de la tarde, 33 grados Celsius en Falcón y Huarico. La mínima, 11 grados Celsius en zonas montañosas de Mérida. La fase lunar para hoy, dos días antes de luna nueva.